Buenas tardes queridos amigos, estamos aquí hoy 17 de noviembre, día de la Fundación, celebrando esta fecha señalada para todos los teósofos del mundo. Todas las ramas se reúnen para celebrar esta fecha tan importante. Hoy es una fecha doblemente señalada porque no solo celebramos la fundación de la Sociedad Teosófica en 1875, sino que también celebramos el centenario de la Fundación de la Rama Esperia de Madrid y además vamos a celebrar el ingreso de dos miembros nuevos que han pedido el ingreso en Sevilla, en la Rama Alaya de Sevilla, que están aquí todos presentes. Un saludo. Me gustaría comenzar con la invocación... De la Gayatri que dice Oh tú, sol dorado del más excelente esplendor, ilumina nuestras mentes y llena nuestros corazones para que, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el sendero delante de nuestros pies para dirigirnos hacia esas metas distantes de perfección inspirados por tu propia luz radiante. Y ahora voy a dirigir unas cuantas palabritas y quisiera empezar diciendo que el movimiento teosófico lo encontramos en todos los tiempos y lo encontramos en todas las naciones, porque donde quiera que el pensamiento haya luchado por ser libre, donde las ideas espirituales, en oposición a las formas y al dogmatismo, hayan sido promulgadas, allí se puede discernir ese gran movimiento teosófico. El trabajo de la sociedad es obviamente una parte de este movimiento, y desde hace 146 años está trabajando en esta línea. Pensemos también, por ejemplo, en la reforma de Lutero, que se debe considerar como una parte de ese movimiento teosófico. Y, por supuesto, la gran lucha entre la ciencia y la religión fue también un movimiento perteneciente a esta teosofía, tanto como lo es actualmente la sociedad, que así se llama. Entre los ejemplos políticos del movimiento, por ejemplo, no podemos olvidar la independencia de los Estados Unidos, ni de las colonias americanas, el resto de ellas, porque en Estados Unidos esa independencia terminó con la formación de la nación que teóricamente está basada en la fraternidad. Respecto a la sociedad teosófica, es necesario considerarla como el vehículo práctico creado en el siglo XIX para el movimiento teosófico, y está estrechamente ligado con la vida y la obra de Madame Blavatsky. Entonces, con todos los pasos preliminares que condujeron a la fundación de la sociedad, Blavatsky tenía un sentido tan fuerte de lo que era su misión, que fue eso lo que le hizo darse cuenta de la necesidad de una sociedad. Y fue Blavatsky quien provocó a otros el interés por asociarse con ella y con su proyecto. Es muy interesante leer toda la parte anterior a este trabajo público de la vida de Blavatsky en un libro que escribió Sinek, que se titula Incidentes en la vida de Blavatsky. Y es no solo interesante, es interesante y divertido a la vez. Pero el trabajo público de Blavatsky comenzó cuando ella llegó a Nueva York en 1873. Al cabo de un año, la enviaron a una granja que estaba en Vermont, una granja que la llevaban dos hermanos, eran los hermanos Eddy, donde se producían fenómenos espiritistas. Y su maestro le dijo, vete para allá y a ver qué. Pero el plan de los maestros era que allí también iba a ir el coronel Olcott, Henry Steele Olcott. Olcott era coronel porque había participado en la guerra civil. Simplemente le graduaron así, pero él era un perito agrónomo y se dedicaba a las cosas de la agricultura. Y luego trabajaba como periodista en un periódico que se llamaba el New York Tribune. Y escribía muchos artículos, variados todos. Entonces, además, también era abogado y le interesaban mucho estos fenómenos espiritistas también. El director del periódico le dice, vete a esa granja a ver qué es lo que pasa y hazme un informe. Y entonces, bueno, él fue para allá y allí conoció a Madame Blavatsky. Y a partir de ahí, bueno, esto fue el comienzo de una amistad que duró toda la vida. Supongo que reanudaron la amistad de otras encarnaciones, porque esto suele suceder así. Entonces, en enero del año 75, Olcott escribe un libro que se llama Gente del otro mundo. En el que explica las materializaciones y también hace una descripción del efecto que producía la presencia de Blavatsky en esas sesiones. Porque, claro, allá donde fuera Blavatsky nunca pasaba desapercibida, por supuesto. Entonces, tenemos a Olcott, que está en la granja de los Eddy. Y después tenemos a Blavatsky, que se conocen los dos allí. Y a partir de esas reuniones, ellos regresan a Nueva York, donde viven los dos, cada uno por su lado. Pero empiezan a colaborar, a hablar y a interesarse por los mismos temas. Entonces, Blavatsky escribe como, bueno, su misión, que la tenía clara, que era la de poner en marcha este movimiento teosófico. Y ahora, porque llevamos 146 años y nos parece todo como muy trillado y como muy bien, ¿no? Pero empezar de cero en una sociedad donde los únicos que creen en el más allá son los espiritistas, pero todo lo demás es materialismo puro y duro, etc. Entonces, pues supongo que no era cosa obvia, ¿no? Entonces, ella empieza a escribir artículos y escribe dos cartas al periódico que se llama Daily Graphic. Uno en octubre y otro en noviembre. Y entonces, ¿por qué las escribe? Porque estas sesiones espiritistas de la granja Edi suscitan muchas críticas y, bueno, siempre hay la facción que está en contra de lo que sucede, ¿no? De otras facciones. Y entonces, ella se siente Agustina de Aragón, ¿no? Se siente un poco Quijote y dice, voy a escribir para defender a estos dos que son mediums genuinos. Y entonces, no solo defiende a los Edi, sino que va a Filadelfia, donde también hay un grupo de espiritistas y hay algunos que son genuinos, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces, ella siempre toma la defensa de los que son genuinos, de los fenómenos psíquicos auténticos, en realidad, ¿no? Y entonces, con estos artículos va llamando la atención. Y hay otros espiritistas famosos que se ponen en contacto con ella y cuando ella vuelve a Nueva York, empieza a recibir a personas que van a verla para hablar de estas cosas. Y entonces, su casa se convierte en lo que ha venido a llamarse la lamasería. Y allí recibía a toda clase de personas, siempre por la tarde, y se llamaba la lamasería porque había como una especie de aureola de misterio que siempre rodeaba estas veladas, ¿no? Porque siempre pasaban cosas. En estas veladas, Olcott siempre estaba. Y una de las personas que se hizo asidua a estas veladas fue William Kwan Judge, que era un abogado muy joven en aquella época, pero que empieza a asistir regularmente porque está interesado desde siempre por la filosofía religiosa, por el misticismo, por el mesmerismo y por el espiritismo. Así que fíjense que ya tenemos a los tres fundadores del movimiento teosófico juntos. Flavatsky, con sus poderes ocultos extraordinarios, basados en la experiencia práctica de la ciencia del ocultismo. Olcott, que es el hombre de mundo, periodista y espiritista. Y Judge, que es el joven, con mucho vigor, dotado de mucha sagacidad y con una tenacidad y una fijeza de propósito muy grandes. Perdón. Entonces, bueno, Olcott escribe una noticia. En abril del 75, es una noticia que la titula Importante para todos los espiritistas y la firma la Fraternidad de Luxor. Entonces, ahí, esto también llama la atención de varias personas. Y como respuesta, se recibe una carta firmada por un tal Hiraf, H-I-R-A-F. Es un seudónimo. Y en esta carta de este señor, está hablando de la sabiduría de los Rosacruces con algunas inexactitudes. Entonces, Flavatsky, que era guerrera, dice, bueno, le voy a contestar. Y se entabla una especie de debate, perdón, de debate sobre el ocultismo. Flavatsky escribe un artículo que se llama Ocultismo o magia. Y en ese artículo esboza una serie de conceptos que son los más relevantes en lo que después se conocería como la filosofía teosófica. Entonces, como respuesta a este artículo de Hiraf, ella sienta las bases de temas que serán recurrentes después en toda la literatura teosófica. insiste ya desde entonces en la poca conveniencia de aprender solo de los libros y de la necesidad de experimentar y de practicar individualmente aquello que se aprenda. Después apunta a la existencia de escuelas mistéricas que todavía existían en Asia Menor y en India y corrige algunos conceptos erróneos planteados en la carta de Hiraf acerca de los Rosacruces y también se explaya un poco hablando de la Cábala. Ella lo que quería era establecer claramente que hay una diferencia muy grande entre los poderes de los que son adeptos y los fenómenos producidos de manera involuntaria por los médiums espiritistas cuando están en trance. Y quería dejar muy clara esta diferencia entre los dos estados. Bueno, luego Blavatsky les explicó a Olcott y a Judge sus intentos. Lean estas, la vida de Blavatsky, los incidentes en la vida de Blavatsky, porque son interesantes. En ese libro se nos cuenta que Blavatsky estuvo en el Cairo en el año 71 intentando crear un grupo para las investigaciones psíquicas. Quería investigar el fundamento de la mediunidad y los fenómenos espiritistas, pero fue un fracaso, un fracaso total, porque ella lo que hizo fue pedirle a algunos médiums genuinos de Europa que fueran a ayudarla y ninguno quiso ir. Bueno, es una anécdota muy divertida, pero ahora no la puedo explicar porque gastaré mucho tiempo y quiero que tengan tiempo los demás. Entonces, bueno, en mayo del 75, Olcott dice, hombre, pues podríamos crear una especie de club milagro, y así investigamos cosas, todo lo que es los fenómenos psíquicos. Pero esto tampoco sale adelante. Y luego están en contacto con un egiptólogo que se llama Feld, que aseguraba que podía controlar a los elementales o espíritus de la naturaleza. Y entonces, el 7 de septiembre, se invita a quien esté interesado a acudir a la casa de Blavatsky, porque el señor Feld va a dar una conferencia sobre el canon perdido de la proporción de los egipcios. Entonces, él da la conferencia y después de la conferencia la gente habla y, bueno, como siempre, se hacen comentarios. Y entonces Olcott cogió un papelito y puso, ¿no sería bueno formar una sociedad para esta clase de estudios? Y este papelito se lo pasa a Judge. Y entonces Judge lo lee y se lo pasa a Blavatsky. Y Blavatsky mira a Olcott y le dice que sí, así con la cabeza. Y entonces Olcott estaba tan entusiasmado que se levanta y llama la atención de la audiencia y les explica y les dice ¿qué os parecería si formáramos una sociedad para esta clase de estudios? Y, bueno, la respuesta fue unánime, todo el mundo estuvo de acuerdo. Y al día siguiente se reunieron 16 personas que querían participar en la fundación de una sociedad para el estudio ocultista. Luego hubo unas cuantas reuniones más y el 13 de septiembre se reunieron y decidieron que el nombre de la sociedad se llamaría Sociedad Teosófica. El 30 de octubre se vuelven a reunir y con un anteproyecto que aprueban, con unos estatutos que se aprueban y se eligen los cargos y también el consejo. El presidente es el coronel Olcott, la secretaria corresponsal será Madame Blavatsky y el consejero es William Kwan Judge. Y entonces, esto es el 30 de octubre. Y 17 días después, o 18, el 17 de noviembre, se reúnen formalmente en el Mott Memorial Hall de Nueva York y Olcott pronuncia su discurso inaugural del que hacen 500 copias y las distribuyen. Me gustaría, si me permitís, ya sé que estoy gastando mucho tiempo, pero creo que es interesante. Me gustaría leeros algunos fragmentos de este discurso. Dice, he hecho cuatro extractos. Dice, en mi alma, está hablando Olcott, en mi alma siento que detrás de nosotros, detrás de nuestra pequeña banda, detrás de nuestra débil y recién organización, se aglutina un poder más poderoso que nada puede resistir. Es el poder de la verdad. Porque siento que solo somos la avanzadilla, manteniendo el paso hasta que el cuerpo principal suba. Porque siento que estamos alistados en una causa santa y que la verdad, ahora como siempre, es poderosa y prevalecerá. Fíjense en la rabiosísima actualidad. Esto se puede extrapolar y sirve para hoy. Y sigue Olcott diciendo, porque veo a nuestro alrededor una multitud de personas de muchos credos diferentes que solo esperan empezar a pensar por sí mismos. Dejemos que el futuro se ocupe de sí mismo. A nosotros nos corresponde dar forma al presente para hacer que engendre lo que deseamos y lo que nos honrará. Si somos fieles entre nosotros y a nosotros mismos, superaremos todos los obstáculos, venceremos a todos los enemigos y alcanzaremos lo que todos buscamos, la paz mental que proviene del conocimiento absoluto. Si estamos divididos y resolutos, temporizadores, jesuíticos, fracasaremos como sociedad para hacer lo que ahora está claramente a nuestro alcance. Y los años futuros nos verán sin duda lamentando la pérdida de una oportunidad de oro como la que se presenta a pocas personas en una sucesión de siglos. Nuestra labor es ayudar a liberar la mente pública de la superstición teológica y de la dócil sumisión a la arrogancia de la ciencia. Puedo decir que nuestra sociedad no tiene precedentes. Desde los días de los neoplatónicos y los últimos teurgos de Alejandría hasta ahora, no se ha intentado el resurgimiento de un estudio de la teosofía. Y luego acaba, bueno, acaba, hacia el final, dice Somos simplemente investigadores de propósito serio y mente imparcial que estudian todas las cosas, prueban todas las cosas y se aferran a lo que es bueno. Hay más cosas en el discurso, pero estas son las que me han parecido, no solo relevantes, es que son, como he dicho antes, de rabiosa actualidad. Esto lo podemos suscribir todos nosotros. Bueno, Blavatsky definió las enseñanzas teosóficas esencialmente como una síntesis de principios universales. Y dice, si el ser humano aprende a usarlos, cualquier persona puede adquirir un conocimiento independiente de las leyes de la naturaleza y de las realidades subyacentes en toda experiencia humana. Madame Blavatsky advierte a los buscadores que no acepten sus enseñanzas como un acto de fe. ¿Por qué? Porque el movimiento teosófico no busca seguidores ni crédulos devotos, sino que lo que le interesa son estudiantes comprometidos. El que investigue en la teosofía encontrará mucho en lo que pensar y muy poco en lo que creer. Es cierto que se enseñan conceptos metafísicos concretos, que son los que le dan a la teosofía ese carácter sistemático. Pero Madame Blavatsky los presentó diciendo que no eran suyos, perdón, sino que constituían la herencia, el legado de la evolución intelectual y moral de la raza humana. Y los ofreció no como un dogma, sino como el desarrollo metafísico de principios que podemos verificar con nuestra experiencia individual. Y hasta aquí lo que he preparado. Gracias a todos por vuestra participación. Y ahora voy a dar paso a las intervenciones de varios presidentes de Rama. Empezaremos por Rama Arjuna, José Tarragoc, espero que estés por aquí, después Bhakti, después Ceres, después a nuestros hermanos de Sevilla y finalmente acabaremos con Esperia y Carlos para celebrar este centenario tan bonito que tenemos. Así que, José Tarragó, si estás por aquí, echa una voz, que te veamos. Ángels, perdona, soy Silvia, está aquí mi padre. ¿Me oyes bien? Escúchate, quería decir que hay personas que tienen los micrófonos abiertos y se filtran todos los ruidos. Lo sé. Por favor, nos cierren. Vale. José, cuando tú quieras. Muchas gracias por tu aportación, Ángeles. Y me gustaría que me hicieras una pequeña señal cuando debo de terminar. Vale. ¿Tú me ves? Yo te veo perfectamente. Estás guapísima. Muchas gracias. Haré así y entonces... Eso es. Bueno, hazlo porque si estoy leyendo no te veré. Bueno, hoy hace 146 años de la fundación de la sociedad teosófica, como todos sabéis. Si pudiéramos nosotros dirigir la mirada hacia atrás, podríamos contemplar verdaderamente una juventud muy bien marcada hasta el día de hoy por un desarrollo continuo. Sus fundadores, como todos sabéis, fueron 17 personas de las que finalmente quedaron solamente Elena Petrovna Blavatsky, el coronel Henry Steele Olcott y Yuge. Este fue el primer paso de gigante, el último cuarto del siglo en el que la gran fraternidad blanca autorizó el nacimiento de nuestra sociedad teosófica como organismo de difusión de la ciencia oculta llamada teosofía. No era la primera vez que el grito teosófico había sonado a través de nuestro mundo occidental, pero en todas ellas no había hecho más que rizar las aguas en sus tentativas. Cuando la señora Blavatsky y el coronel Olcott fundaron la sociedad teosófica, sabían con toda seguridad que el término teosofía tenía una antigüedad de más de 1.600 años. Ya en el siglo III después de Cristo existía una secta del tipo semi-secreta que ya utilizaba este nombre. Eran los llamados filalateos o amantes de la verdad. Una secta que tuvo ciertos rebrotes varios siglos después. Su fundador fue Amonio Sacas y él es quien escogió el término teosofía porque significaba ciencia de Dios, con el fin de reconciliar todas las religiones y sectas que existían para estructurarlas en un mismo cuerpo ético basada de verdades eternas. La teosofía constituye un conjunto de verdades que forman todas las religiones verdaderas que no pueden ser propiedad exclusiva de ninguna de ellas. Asimismo ofrece una filosofía que hace la vida inteligible y que demuestra que la justicia y el amor guían la evolución, ponen a la muerte en su justo lugar como un hecho recurrente en una vida sin fin que abre las puertas a una existencia más plena y al mismo tiempo más radiante. Asimismo, como dice, cómo restablecer en el mundo la ciencia del espíritu Jesús siendo la mente y el cuerpo físico sus servidores, ilumina las escrituras y doctrinas de las religiones al desvelar su significado escondidos, justificándolos así ante las barreras de la inteligencia, ya que siempre están justificados ante los ojos de la intuición. Como podéis observar, estas afirmaciones constituyen una especie de ideario para que nosotros tratemos de seguir lo más fielmente posible, teniendo en cuenta que fue ella la que en su obra más significativa, la doctrina secreta, estableció precisamente las tres proposiciones fundamentales de tal doctrina y que son y que os voy a leer porque realmente no tienen desperdicio ninguno. Primero, un principio omnipotente, eterno, sin límites e inmutable, sobre el cual toda especulación no es posible porque trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por expresiones o comparaciones de la inteligencia del hombre. Este principio se halla fuera del alcance del pensamiento porque es inconcebible y inexpresable. Segundo, la eternidad del universo como plano sin límite que periódicamente es escenario de otros universos innumerables que se manifiestan y desaparecen de forma incesante y que reciben el nombre de las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad, por lo que se refiere a la eternidad del peregrino, es decir, el ser humano es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia según dice el libro del Cian. La aparición y desaparición de los mundos es como el flujo y reflujo de las mareas. Tercero, la identidad con todas las almas, con el alma suprema universal. Esta última es un aspecto de la raíz desconocida. Asimismo, todas las almas pararán por una peregrinación obligatoria a través del ciclo de reencarnación conforme a la ley cíclica y kármica. Estos son, pues, los tres principios fundamentales, pero quiero añadir otro punto expuesto en la doctrina secreta de la señora Blavatsky que dice «Existe una realidad absoluta, anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna, vagamente formulada en lo inconsciente y en lo cognoscible de la filosofía occidental, constituye la base de todo cuanto fue, es y será. Por tanto, se encuentra desprovista de atributos». «Esta causa... Ah, ¿me ha hecho la señal? Muchísimas gracias. Yo no le he visto la señal». «Gracias, José, por tu discurso. Lamento mucho, ya sé que esto te daba para toda una hora. Lo que pasa es que no podemos estar tanto rato. Lo que has dicho es tan interesante que tendrás que desarrollarlo en una sesión extra, ¿vale? No te preocupes porque he quedado satisfecho». «De acuerdo, bueno, espero que los demás también». «Con lo mucho y poco que he dicho es más que suficiente». «De acuerdo. Bueno, pues ahora le voy a pasar la palabra a Clarisa Elosegui, que es la presidenta de Rama Bhakti. Hola, buenas tardes a todos. Después de lo dicho por Ángels y por Tarragó, yo no voy a añadir nada a nivel histórico, porque está todo perfectamente explicado. Pero, ¿qué ocurre con esta teosofía a día de hoy? Los que somos herederos de todo ese trabajo que hicieron las diferentes generaciones, desde aquella primera hasta llegar a nosotros. Un trabajo inmenso que nos han legado en forma de sus escritos, enseñanzas y el largo etcétera, ¿no? Si yo he hecho una mirada atrás, parto de un tiempo de muchos años en los que mi vida era una vida de sufrimiento. Sin entrar en detalles, por supuesto, y llegó a mi vida la teosofía cuando yo tenía 34 años. Y por una conversación con un antiguo teósofo, en aquellos momentos en que él me explicaba, llegó la idea aquella de «Ah, ahora ya sé por qué estoy en este mundo y tengo que hacer mucho trabajo». Y empecé entonces y no he terminado. Pero he seguido año tras año. Claro, tenía 34 y ahora tengo 74, así. ¿Cuál es el proceso que ha sucedido en mi vida? De aquel sufrir sin saber por qué empezó a hacerse cierta luz. ¿De dónde procedía la luz? De aquella teosofía que yo estaba tratando de llevar a la práctica en mi propia vida. Y que me iba haciendo poder transformar, me facilitaba el poder transformar contenidos que venían de lejos. Porque todos nacemos por medio de una necesidad evolutiva y kármica. Y entonces a mí me había traído a mis condiciones actuales aquella necesidad evolutiva y kármica. Y así estaba trabajando con esto. A día de hoy el mundo tiene enorme sufrimiento. Y tampoco aquí vamos a entrar al detalle porque todos estamos completamente informados al mismo minuto de lo que acontece en el mundo. Pero el mundo está sufriendo. Para poder ayudar a disminuir el sufrimiento del mundo, todos y cada uno de nosotros, estudiantes de teosofía, pero quiero considerar estudiantes, practicantes de la teosofía, todos nosotros podemos colaborar en disminuir el sufrimiento del mundo partiendo del propio cambio y disminución de nuestro propio sufrimiento. El mundo necesita sabiduría. Si yo no tengo sabiduría, no le puedo aportar sabiduría. Entonces habré de desarrollar algo de esa sabiduría. El mundo necesita paz. Pero si yo no tengo paz, yo no puedo participar paz al mundo. Es desde las mismas condiciones de uno mismo que irradia ciertas vibraciones que sumadas a otras muchas de la misma naturaleza ayudarán a disminuir el sufrimiento en el mundo. En el trabajo dentro de la sociedad teosófica ese es mi mayor empeño. Poder comunicar, poder entusiasmar para que todos los que acuden y forman parte de nuestros grupos de estudios en cualquier lugar comprendan que hemos de transformarnos a nosotros mismos para poder ser de verdad, de verdad seres humanos para la humanidad de la que formamos parte. Y no quiero añadir nada más porque ya es todo muy amplio y pienso que paso a otros compañeros para que puedan hablar. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Clarisa. Voy a dar paso ahora a Josefa Martín de Ramaceres. Gracias, Ángel. Queridos amigos y hermanos, hace ahora 146 años que se fundaba en Nueva York la sociedad teosófica. Por tal motivo y en representación de las Ramaceres quisiera aportar en este día unos textos recogidos de la biografía de Blavatsky una mártir del siglo XIX de Mario Rosso de Luna coincidiendo también con el centenario de Ramasperia de la cual fue cofundador. Rosso de Luna cita en su obra un artículo de un célebre espiritista donde dice lo maravilloso de la influencia que Madame Blavatsky ha ejercido y está ejerciendo en el actual momento aquí se está refiriendo al periodo en que fue atacada e infuriada Blavatsky porque ni aún el más osado escéptico puede dudar o disputar el hecho de que la sociedad teosófica existe y que es la más importante de todas las asociaciones que han intentado popularizar el ocultismo y que su influencia pesa en el presente sobre muchos países y sobre distintas iglesias. El número de teósofos quizás sea poco aunque desde luego es mucho más considerable de lo que se supone pues las ideas teosóficas van sutilmente penetrando a través del espíritu de las multitudes que nada conocen de teosofía y que ignoran completamente las controversias suscitadas acerca de Madame Blavatsky. Este es precisamente el caso que se da con la reencarnación y con el nuevo modo que tiene de apreciar cierto público a los maestros místicos y a los videntes de la India. Podía ser cierta o no la teoría de la reencarnación pero verdadera o falso hasta la década pasada era casi inconcebible para la mayoría de los occidentales y aún hay más. Multitud de pensadores que aún hoy la rechazan porque no gustaba han llegado a reconocer su valor como hipótesis para explicar muchos de los misterios de la vida humana y esto que es indudablemente un gran paso irá siempre asociado al nombre de Madame Blavatsky pero aún mucho más grande ha sido el éxito obtenido por esta notable mujer haciendo entrar en las mentes algo endurecidas de los anglosajones la convicción a que había llegado un escogido grupo de estudiosos orientales de los cuales el profesor Max Muller pudiera considerarse como la más distinguida representación viviente de que el oriente es en materia de especulaciones metafísicas y religiosas tan digno por lo menos de nuestro respeto como el occidente hasta hace poco tiempo esa idea admitida por la mayor parte de los ingleses que a pesar de todos los libros de nuestros pandis los hindos no eran sino oscuros e ignorantes paganos a quienes se debía por caridad suyugar y por deber cristiano convertir el sabio oriental que dijo al profesor Geusol que el occidente estudiaba el estómago mientras que el oriente estudiaba el espíritu expresó una gran verdad que nuestro pueblo comienza ahora a asimilar vamos aprendiendo por lo menos a respetar a los asiáticos y aún en muchos casos a seguirnos y en esta gran transformación nuevamente aparece Madame Blavatsky como la alquimista principal ella y los que la siguen han salvado el abismo que mediaba entre el materialismo de occidente y el ocultismo en la metafísica de oriente ellos han extendido el gremio de la fraternidad humana y nos han hecho por lo menos pensar en la idea de una religión universal estos dos hechos cada uno de por sí bastarían para que considerásemos a Madame Blavatsky como uno de los más notables conductores y productores del pensamiento de nuestra generación pero aún hay más tal vez más importante fue el impulso de la doctrina de la supervivencia post-morte y de la divina justicia por medio de la cual se cumple la ley de responsabilidad moral sin ser interfectada ni interrumpida por la muerte en una época en la que el materialismo ha penetrado en las mismas iglesias ella ha revelado que las cosas visibles no son sino temporales e ilusorias y que sólo en aquello que no vemos es en donde está lo eterno la vida futura que se ha convertido en una simple fase para las gentes ha llegado ahora a adquirir una significación nueva y solemne y la espiritualidad esencial del hombre ha sido asegurada en medio de nuestra civilización materialista y carnal tal como nos muestran estos pasajes de la excelente biografía de HPV llevada a cabo por Rosso de Luna hoy queremos poner en valor que muchos de los grandes pasos dados para bien de la humanidad fueron debido a la divulgación de las enseñanzas teosóficas aunque la mayor parte de los seres humanos ignoren de dónde proceden no obstante algo tan trascendental y primordial debemos tenerlo en cuenta los estudiantes de teosofía porque cuando Jacques le preguntó a HPV cómo atraer a la gente a la sociedad teosófica ella fue en la misma línea que aquí indica el artículo diciéndoselo a Jacques con estas palabras cuando consideras y recuerdas aquellos días de 1875 y los posteriores en los que no se podía encontrar a nadie que mostrara interés por estas ideas y ahora ves la amplia influencia que han tenido las ideas teosóficas en sus distintas presentaciones no nos podemos quejar no estamos trabajando simplemente para que las personas se definan como teósofos sino para que las doctrinas que promulgamos puedan influir y fementar en todas las mentes de este siglo esto solo lo pueden lograr un pequeño grupo de trabajadores serios que trabajen sin esperar recompensa humana ni reconocimiento terrenal pero que apoyados y sostenidos por la creencia en esa fraternidad universal de la cual nuestros maestros forman parte trabajen de manera constante y fiel para comprender y presentar las doctrinas de la vida y el deber que se nos ha transmitido desde tiempos y memoriales es indudable que algunas personas entregadas se esforzarán por mantener ese núcleo vivo no se os encargó fundar y realizar una fraternidad universal sino formar el núcleo para constituirla porque solamente cuando se forma un núcleo se puede comenzar a construir encima algo que en los años futuros por lejano que sea acabará por constituir ese cuerpo que ya nos imaginamos esto lo decía Blavatsky pues bien este cuerpo hoy día 146 años después sigue derramando luz y esto se lo debemos a nuestros fundadores y a nuestros reconocidos teósofos que tiempo atrás entregaron su vida a la causa y también a todos los hermanos y hermanas que actualmente se esfuerzan en mantener el núcleo vivo por tal motivo como no vamos a sentirnos agradecidos y satisfechos si desde entonces la teosofía sigue difundiéndose sigue difundiéndose en un mundo tan necesitado de su sabiduría muchas gracias queridos hermanos y hermanas en nombre de la rama bendiciones para todos muchísimas gracias Josefa que bonito que bonito lo que has dicho voy a pedir ahora a Pedro Castañeda presidente de la rama Alaya de Sevilla que dé un paso al frente para para poder proceder buenas noches hermanos compartimos esta noche de celebración en la que honramos a nuestros fundadores en el ciento cuarenta y seis aniversario de la sociedad que nos une aprovechamos para felicitar oficialmente a nuestros hermanos de la rama y también para dar oficialmente la bienvenida a dos nuevos miembros en la rama Alaya de Sevilla doña Rosalía de los Ángeles Pinoza López es usted miembro mil setecientos sesenta y tres de la sociedad teosófica española desde el pasado veintidós de julio y la secretaria de la entrega don yo en Manuel Lorente de la es usted miembro mil setecientos sesenta y seis de la sociedad teosófica española desde el pasado veintitrés de septiembre bienvenido muchas gracias bien hablo el nombre de todo al desearle una calidad bienvenida y esperamos verles crecer en conciencia sabiduría y fraternidad entre nosotros la consigna de todo miembro verdadero y sincero de la sociedad teosófica debería ser fraternidad este es el verdadero significado de nuestro lema no hay religión más elevada que la verdad porque la verdad es una y captar la verdad una es así la unidad esencial de la vida y el ser en otras palabras es realizar constantemente este principio universal y omnipresente de la fraternidad que es que es el verdadero ideal y propósito de la sociedad teosófica lo demuestra el hecho de que la fraternidad universal no solo es el primero y más importante de sus tres objetivos sino también que es el único cuya aceptación es obligatoria para todos los que se unen a las filas de la sociedad sin embargo a pesar de las repetidas declaraciones en este sentido muchas personas incluso dentro de la sociedad siguen considerando su primer objetivo como un nombre vacío como un mero eslogan adoptado para trabajar en el sentimentalismo de las personas emocionales y enfatizado para dar un color de universalidad y no aceptarismo a lo que muchos consideran un intento de fundar una nueva religión o al menos de predicar una nueva filosofía esta concepción radicalmente errónea del prepósito y alcance de la sociedad teosófica ha sido fomentada y aumentada en gran medida por el hecho de que la atención del público ha sido atraída y centrada principalmente en sus objetivos segundo y tercero las enseñanzas y doctrinas de la teosofía aunque en ningún sentido lo son las de la sociedad han ocupado un lugar tan prominente en su historia y han absorbido tanto la actividad de sus miembros que han oscurecido en gran medida su primer y principal objetivo formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza creto sexo casta o color estas doctrinas teosóficas además fueron tan nuevas y extrañas para occidente abrieron campos de pensamiento tan ilimitados ofrecen una promesa tan gloriosa para el futuro crecimiento y logros de la humanidad que ocupan y privatizan todo el campo de visión para la mayoría una sociedad que se ocupa de la religión como lo hace la sociedad teosófica ha de tener algún dogma secreto o declarado algún creio alguna doctrina final y suficiente pero al no encontrarla en el simple y noble ideal de la hermandad humana la buscaron en la enseñanza de la teosofía y cuando se les dijo que la teosofía no es el credo de la sociedad teosófica exclamaron contra una sociedad que por lo tanto les parecía de provistas de columna vertebral flácida y carente de consistencia es que ni persiguieron ni se percataron que la única religión universal es la fraternidad universal y que este ideal excluye por su propia naturaleza toda forma de dogma de los que siguen verdaderamente su noble enseñanza una segunda razón que ha contribuido en gran medida a distraer la atención del ideal de la hermandad y a oscurecer la verdadera naturaleza de la sociedad en la mente del público se encuentra en los fenómenos ocultos o psíquicos que ocurrieron en relación con nuestro trabajo discutirlo en detalle iría más allá del alcance de este evento pero unas pocas palabras sobre su relación con la sociedad y su trabajo tal vez no estén fuera de lugar en esta comisión en opinión en opinión de alguno la ocurrencia de tales fenómenos extraños y especialmente la publicidad que se les ha dado han sido un error deplorable pero yo me inclino a pensar lo contrario porque en primer lugar estos fenómenos demostraron la existencia de un mundo de fuerza en la naturaleza y en el hombre que se encuentran más allá del conocimiento de nuestro sentido físico y en segundo lugar demostraron que la persona que se dedicó a presentar estas doctrinas del mundo poseía un conocimiento y un poder inimaginable para nuestro científico es cierto que los fenómenos en sí mismos no prueban nada en cuanto a la enseñanza de la teosofía y de hecho no hay ninguna conexión lógica entre ellos y las ideas como el karma la reencarnación la ley de los ciclos pero los fenómenos sí prueban que la persona que los produjo tiene un conocimiento más profundo de la naturaleza y del hombre que el que poseía cualquiera de los maestros científicos de su época y posiblemente de la nuestra estos fenómenos pertenecen al tercer objetivo de la sociedad y la indebida provinencia que les han dado a algunas personas ha fomentado una idea que ha sido fértil en consecuencia desafortunada me refiero a la noción de que la sociedad teosófica es una escuela de magia un salón de ocultismo una sociedad en la que se puede obtener poder y conocimiento para la gratificación de la ambición la vanidad o la curiosidad bueno dejamos planteado el tratar de mostrar las relaciones del segundo y tercer objetivo de la sociedad teosófica con el primero y demostrar que en lugar de que nuestros tres objetivos estén como a menudo se supone erróneamente separados distintos desconectados están en verdad íntima y vitalmente relacionados entre sí el segundo y el tercer objetivo de la sociedad indican las únicas líneas sobre las que podemos esperar probablemente alcanzar la realización final de nuestro gran ideal la fraternidad universal de la humanidad comprenderemos mejor la plataforma de la sociedad teosófica si consideramos la base sobre la que sus fundadores fundamentaron su proclamación de la fraternidad universal y luego observamos como la sociedad que ellos formaron se esfuerza por realizar ese ideal todo ello matizado siempre por nuestro maestro interior que tiene nuestra única y máxima garantía y confianza os he dirigido estas palabras en día tan importante para vosotros ya que con la recepción de vuestro diploma también recibís la encomienda de vuestros compromisos con los objetivos de la sociedad teosófica no lo olvidéis que ni la moda ni las tendencias ni los esfuerzos de otras direcciones hagan cambiar hagan cambiar el rumbo de la nave cuyo timón hoy empezáis a robernar para que bajo todo tipo de viento os conduzca a vuestro desarrollo espiritual y al cumplimiento y al cumplimiento del plan divino que a cada uno se nos asigna bienvenido a bordo muchas gracias y si más por ahora paso página muy bien muchísimas gracias Pedro que discurso más bonito y ya tengo yo envidia de no ser una miembro nuevo para recibir estos estos discursos bueno no puedo dejar de felicitar a los dos miembros nuevos y a los miembros nuevos de las otras ramas y grupos que se han ido haciendo pero que por falta de conexión en sus distintos locales no han podido conectarse hoy directamente para celebrar también la entrega del diploma así que como ha dicho Pedro bienvenidos a bordo y nada para adelante ahora voy a darle la palabra a Carlos Pérez que es el presidente de la rama esperia y que es el celebrante del centenario no que él tenga 100 años sino que él es el conductor del carro que ya tiene los 100 años así que Carlos todo tuyo bueno muchísimas gracias como bien habéis dicho ya hoy es un día muy especial para nosotros para los integrantes de la rama esperia porque cumplimos la rama cumple los 100 años de vida 100 años fue fundada su carta constitutiva que es cuando se considera que la rama está realmente constituida tiene fecha del 17 de noviembre de 1921 es decir que justo el día de hoy en coincidencia con la con la fundación de la sociedad teosófica y su carta constitutiva ha sido firmado por ha sido firmada por Aniveza que era la presidente internacional y como secretario general por el señor Garrido que fue el que el que en ese entonces estaba en vigencia muy bien pues es los fundadores de la rama ya también se han mencionado entre otros no voy a decir todos los nombres porque bueno la carta constitutiva recoge algunas pero entre ellos quiero destacar dos especialmente a que son Mario Rosso de Luna que ya lo citó Josefa Josefa Martín pero también a Eugenio Olivares y bueno y Armisen en fin hay un montón de personajes y al que quiera ahondar un poco en la historia de esto os recomiendo la grabación de la conferencia que dio el jueves pasado Fernando Álvarez de Torrijos que estuvo muy bien y que dio muchos de los entresijos de lo que pasaron ahora 100 años es un hito muy importante porque significa está bien aparte del número redondo que son 100 que tiene dos ceros etc pero claro esto significa que significa que ha habido varias generaciones que han intervenido ya no se trata solamente de un grupo de gente que se reunió y durante unos años unas décadas dedicó su vida para que esto saliera adelante y ya está no sino que hubo una continuidad hubo una renovación generacional que que pasó aquí sabemos que hay generaciones inclusive de hijos que han continuado la labor de los padres como fue el caso de Pacita y como pasa actualmente con con algún miembro y que realmente tenemos es un trabajo muy importante es decir inclusive gente nueva que se ha ido agregando quiere decir que hay una corriente de gente para que ha trabajado en pos del ideal de la rama y a los cuales tenemos que agradecer tenemos que agradecer a todos los que han contribuido en el trabajo de la rama a los actuales miembros por supuesto por supuestísimo que son los que están llevando a cabo el trabajo día a día a veces solamente con su presencia o sus comentarios en las reuniones de las ramas pero siempre son absolutamente útiles esa conexión no solamente útiles sino vitales porque ellos porque todos los miembros somos los que formamos la rama también a aquellos que han fallecido aquellos que nos han dejado pero que han trabajado y no que estoy tentado de decir nombres pero sería injusto porque dejaría muchísimos de lado inclusive muchos que yo no he conocido personalmente y por lo tanto no sería justo pero quiero dedicarles a todos ellos mi más sentido agradecimiento por el trabajo realizado y por haber permitido que lleguemos hasta aquí también aquellos que desistieron aquellos que fueron miembros y que durante una etapa de su vida la teosofía les significó algo les vino bien pero luego pensaron que debían seguir otro camino ellos también a su manera dejaron alguna impronta pequeña o mediana o grande dentro del trabajo de la rama también a los simpatizantes simpatizantes que nos han acompañado que nos acompañan que no se han decidido a dar ese paso a hacerse miembros todavía quizás porque no es su hora o quizás porque tienen algunas reservas o tienen impedimentos que también los hay y muchos pero ellos nos hacen posible seguir ese trabajo al ver que y sentir su feedback digamos sus comentarios y lo que nos dicen acerca de cómo esto les está siendo útil en su vida nos facilitan o nos entusiasman para seguir adelante transmitiendo el mensaje de la teosofía y el mensaje de la renovación del ser humano tan necesario en el día en la época actual también quiero agradecer a las otras ramas y otros miembros de la sección española porque las ramas no somos un centro aislado todas estamos conectados y todos hemos recibido conferenciantes hemos recibido personas que han desarrollado talleres que han desarrollado cursos etcétera y también los hemos aportado a nosotros hacia a otras ramas o a otros centros u otras localidades e inclusive en eventos nacionales por lo tanto tenemos que decir que el trabajo de la rama no es un trabajo que está aislado ni desconectado de todo el resto del trabajo de la sociedad teosógica sino que tenemos siempre que pensar que somos parte de un gran organismo que somos parte que somos una célula dentro de un órgano dentro de un gran cuerpo y que todos estamos realmente conectados y somos todos necesarios el el trabajo de la rama no estuvo exento de dificultades porque ya en su fundación en 1921 a los pocos años se fueron varios miembros entre ellos Rosso de Luna y varios se retiraron y la rama quedó como en sueño hasta que en 1925 creo que fue que se recuperó y volvió a funcionar y volvió a hacer este trabajo y hasta que en 1936 1939 en la época de la guerra civil y después de la guerra civil con el con el régimen imperante la rama fue evidentemente toda la sociedad teosófrica en España estuvo sumida en un pralaya forzado por decirlo así en un sueño forzado por decirlo así y hubo miembros que arriesgaron sus vidas y que estuvieron inclusive presos por tener libros o tener relación con estas enseñanzas y que sin embargo gracias a ellos la rama se pudo rehacer cuando en 1975 volvió a abrirse la posibilidad de ya de tener de celebrar de la existencia de una sociedad como esta en España este este bache evidentemente dejó tuvo un precio dejó una señal dejó una huella y es que hemos notado la brecha generacional nos han faltado y esto lo vemos en toda la sociedad en España generaciones intermedias que que bueno realmente sean las que hayan podido seguir adelante con el trabajo y muchos casos encontramos que la población de los miembros de la sociedad teoséfica tenemos en general una edad de media para arriba porque claro nos han faltado ese flujo de jóvenes durante la época en que la sociedad estuvo prohibida ahora pese a las dificultades pues aquí estamos aquí estamos aquí hemos llegado y esto es un buen momento para reflexionar acerca de de cómo lo hace cómo lo tenemos que hacer individualmente ¿verdad? cómo lo hace una persona que se plantea como institución como rama en este caso pero creo que es válido también para todos hacernos estas tres preguntas como institución como rama ¿quiénes somos? ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? ¿quiénes somos? ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? creo que es sumamente importante para tener en claro y no caer en la rutina de hacer siempre lo mismo por todas lo total es la tradición es lo que ya se hace y bueno seguimos y hacemos lo mismo tenemos un un problema evidentemente de como lo decía recién de juventud es decir tenemos los jóvenes no son atraídos por la sociedad teosófica por lo menos por las actividades que hacemos ahora y tenemos que pensar muy bien si cómo hacemos para atraer público para llegar al gran público para llegar y no digamos que todo el mundo se haga miembro pero cómo hacemos como decía Clarisa que me encantó mucho su mensaje cómo hacemos para aliviar ayudar a aliviar el sufrimiento de la humanidad y no sólo de la humanidad sino de todo el mundo de toda la naturaleza porque hay mucho sufrimiento inducido artificialmente por el hombre entonces cómo podemos hacer para mejorar esa calidad de nuestra misión de nuestro trabajo puesto que la misión de la sociedad teosófica nos habla de servir a la humanidad servir a la humanidad ¿cómo servimos a la humanidad? no podemos ser simplemente un club de lectura un club de estudio como dijo el Mahachohan perezca la sociedad teosófica y sus infortunados fundadores antes que se convierta en una academia de magia en una escuela de ocultismo tenemos que vivir y servir a la humanidad principalmente a través de aquellos que nos rodean en nuestra vida diaria nuestros familiares nuestros amigos nuestros clientes proveedores compañeros de trabajo alumnos profesores etcétera lo que sea pero todos los que nos rodean tienen que beneficiarse del hecho de que nosotros estemos en contacto con la sabiduría sin edad la sabiduría perenne la teosofía entonces esto requiere que nosotros seamos creativos que no sigamos simplemente haciendo por inercia algo que ya hacíamos requiere que seamos creativos porque nadie ningún líder por muy bueno que sea nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en nuestro entorno en nuestra ciudad en nuestra situación el día de hoy en la vida todo se hace toda la vida los organismos vivientes funcionan en un modelo de red es decir que todos aportan cada elemento aporta una inteligencia al conjunto y ese es nuestro deber tenemos que buscar entender cómo llevar el fuego de la teosofía para tratar de inspirar aquellos que nos rodean y aquellos que están inclusive más allá de nosotros de nuestro medio cotidiano de nuestro medio ambiente y con esto termino ya y quisiera invitaros para hemos venido para mañana puesto que hemos venido celebrando durante estos desde hace poco más de un mes una serie de conferencias los días jueves a las 18.30 para celebrar el centenario de la rama y terminaremos mañana con una conferencia que bueno me ha tocado puesto que tengo el gigantesco honor de presidir el centenario de esta rama acerca de la misión de la sociedad teosófica en la época actual porque creo que es algo que debemos reflexionar mucho y muy profundamente y queridos hermanos gracias a todos gracias por vuestro cariño y por vuestros buenos deseos y felicitaciones y sigamos adelante todos de la mano gracias Carlos gracias a ti creo que todo el mundo ha apreciado y hemos estado absolutamente encantados con todo lo que nos acabas de decir muchísimas gracias y mañana sin falta estaremos puntualmente para escucharte una pequeña publicidad bueno pues ya ven amigos que de cada uno de nosotros depende que el esfuerzo realizado por aquellos teósofos genuinos de todas las latitudes no caiga en saco roto porque formamos parte de esa avanzadilla de la que hablaba Olcott en su discurso inaugural él decía somos la avanzadilla del siglo XIX pero seguimos siendo la avanzadilla porque el movimiento teosófico siempre ha estado y siempre se encontrará a la vanguardia de la evolución espiritual de la humanidad así que celebremos con alegría y regocijo el aniversario de la fundación de esta sociedad cuya fuerza y empuje ha llegado hasta nuestros días para que seamos los pasadores de la enseñanza y de la teosofía y celebremos con alegría y regocijo el centenario de una de nuestras ramas ya vamos cumpliendo años las ramas van cumpliendo años así que llegará un momento en el que todas las ramas habrán cumplido cien años y bueno seguiremos estando en la brecha para seguir siendo la avanzadilla de la evolución espiritual de la humanidad me gustaría me gustaría cerrar este acto con la invocación a la unidad así que o vida o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada ser o amor oculto que todo lo abrazas en la unidad que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es por lo tanto también uno con todo lo demás Shanti muchísimas gracias a todos por vuestra presencia vuestra participación y bueno nada hasta mañana para acabar de celebrar el centenario de Hesperia hasta febrero para celebrar el centenario de la sección y hasta siempre muchísimas gracias gracias